¿Acaso para las religiones mal llamadas cristianas existen dos espíritus santos? Hola amigos, yo soy Luis Ruelas y permítanme traerles este cuestionamiento de la Biblia. ¿Cuántos espíritus santos hay? ¿Cómo que cuántos espíritus santos hay? ¡Claro que solo hay uno! Bueno, eso es lo que vamos a analizar, Borrego. ¿Por qué me hago esta pregunta? Bueno, cuestionando las creencias de los aleluyos pertenecientes a cualquiera de las religiones cristianas emanadas de la Icar, o sea, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque todas surgen de la Iglesia Católica, manejan el mismo libro o conjunto de libros y las mismas deidades. Es verdad, todas salieron de la Iglesia Católica Romana, de hecho, todas las iglesias cristianas le pagan impuestos al Vaticano. Así es, Borrego, algo que muchos no saben, quieran o no, todas las iglesias cristianas son una sucursal del Vaticano. Solo que cada una de ellas le da más importancia a ciertas partes de ese documento o a ciertos personajes del mismo, o le hacen sus propios cambios editando versículos, quitando algunos libros, etc. El hecho es que todas ellas tienen a Jehová y a Javé como el Dios principal en el Antiguo Testamento y a Jesús como Deidad en el Nuevo Testamento. Por más que digan que el Antiguo Testamento ya no es válido... Así es, ya no es válido. ¿Por qué no es válido, Borrego? Porque esas leyes y costumbres fueron hechas para gente de otros tiempos. Jesús presentó una nueva ley para reemplazar lo viejo. ¿No? Borrego, según tu misma Biblia, eso no es así. Las leyes de tu Dios no se pueden cambiar por más que surjan Mesías o elegidos. Números 23.19 dice... Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las leyes de Jehová se deben seguir al pie de la letra, cosa que ningún cristiano hace. Y no lo hacen no por cuestiones religiosas, simplemente porque si lo hicieran, se pueden meter en graves problemas con las leyes de su país. Resulta que es delito quitarle la vida a otra persona, no importa que su libro diga que hay que hacerlo, solo porque no tenga tus creencias, porque sean adúlteros, alcohólicos, glotones, no creyentes, hijos desobedientes, mujeres recién casadas que no sean vírgenes, personas con preferencias no hetero, personas que trabajen el sábado, y un largo etcétera de mandato sin sentido, que un creyente de la Biblia no puede cumplir sin tener consecuencias legales. Pero según el documento por el que supuestamente se rigen, deben obedecer. Así como millones de personas aseguran que se deben de seguir los 10 mandamientos dictados por Dios a Moisés, y la palabra de Dios se obedece, asimismo Dios dicta muchísimas reglas y leyes que su pueblo debe seguir al pie de la letra, pues si no lo hiciere, ahí mismo dice que Dios desatará una serie de castigos, que incluso no solo pueden llegar a la muerte, sino a que Dios literalmente los abandone a su suerte. Quien realmente ha leído la Biblia ha de saber que esto así está ahí escrito. Dios es bueno, y no hace ninguna de esas cosas malas que dices. Bueno, eso no lo digo yo borrego, lo dice tu libro, pero como siempre eres uno de tantos borregos que no lees su libro sagrado. Sí lo leo. Sí, pero solo la parte bonita, eso ya lo sé. Así son todos los aleluyos, las partes de la Biblia que no convienen a su creencia, las ignoran. Y en cuanto a la bondad de tu Dios, en ninguna parte de la Biblia se menciona que ese tal Dios Jehová Yahvé sea un Dios bueno. Dice que cumplirá sus promesas, dice que Dios ama a su pueblo, hay que aclarar que no ama a toda la humanidad. Dios tiene bastante desprecio por los llamados extranjeros porque no le dedican culto y devoción. Ahora que si los no judíos, los no hebreos, los llamados extranjeros deciden rendirle devoción a este personaje, a pesar del odio que Dios expresa en la Biblia hacia ellos, pues ya eso es cosa de cada quien. Ellos tienen el libre albedrío de adorar al Dios de su preferencia, en fin. Pero según ahí, según las escrituras bíblicas, Dios ama a su pueblo, lo cuida, lo atiende, claro, siempre y cuando lo obedezcan. Pero en ningún momento, ese Dios se hace pasar por bueno, ni dice que lo sea. La cuestión es que, por más que intenten negarse y olvidar que su deidad les ordena leyes que cumplir, como todo buen creyente y seguidor de ese personaje, tienen que llevarlas a cabo. Ahora, para el creyente, toda maldad escrita en la Biblia corresponde a la obra de un solo personaje, el diablo. Y todo lo bueno, forzosamente tiene que ser responsabilidad de otro personaje, el bueno, o sea, Dios. Para ellos, solo puede haber dos, el bueno y el malo. ¿Y qué sucede? Esto ya lo he explicado en algunas ocasiones. El proceder de Jehová en la Biblia, no es el más bondadoso, ni el más misericordioso, como dije, Dios nunca se hizo pasar por bueno. Lo único que le interesaba era la obediencia y devoción. Y de esto, no solo se han dado cuenta algunos ateos al leer este documento, sino incluso muchos creyentes que después de leer la Biblia, se dan cuenta de que en realidad, Jehová Yahvé no es el ser amoroso y perdonador del que tanto hablan sus sacerdotes y pastores. ¿Qué intentas hacer con todos estos videos blasfemos que haces, Luis? ¿Quieres que la humanidad se pierda en el pecado y la concupiscencia? ¿Cuál concupiscencia, borrego? Luis, es que dices puras cosas malas de Dios. No, borrego, te repito. Esto no lo digo yo. El que pone a Dios como un perverso personaje es tu mismo libro disque sagrado. Pero es obvio que reacción es así. Siempre habrá quien se moleste cuando se exponga la basura que ahí está escrita. Por eso es que cuando algunos creyentes realmente se ponen a leer ese libro y se dan cuenta de toda la ira, maldad, venganza, odio, etc. que manifiesta tu deidad, ¿qué ocasiona esto? Pues que la idea del Dios bueno se sienta afectada. Esto causa una disonancia cognitiva y la reacción inmediata del aleluyo es decir que en realidad este tal Jehová no es el verdadero Dios. Incluso se atreven a decir en su ignorancia que Jehová es el mismo Satanás. Lo cual es una verdadera tontería por las siguientes razones. Número 1. Califican al diablo como el único personaje malo en este cuento. Número 2. Engloban a todos los personajes que según ellos son los malos en un solo personaje. O sea, Luzbel, Baal, Satán, la bestia, la serpiente, etc. etc. Para el creyente ignorante, todos corresponden al mismo personaje. Y número 3. Cuando se dan cuenta de que Jehová también es un perverso, concluyen también que Jehová es el mismo diablo. Resultando que así salvan y mantienen inmaculada esa idea que tienen de una deidad amorosa, pura y santa, que está solo para cuidarlos y cumplirles sus caprichos. Pero resulta que no. Por más que no les agrade, Jehová, Yahvé, el señor de los ejércitos, el varón de guerra, o el nombre que le quieran poner a ese monigote, ese es el dios del antiguo testamento. Ese dios de los hebreos que millones de extranjeros han adoptado como suyo. ¡Qué feo eres! Lo siento, borrego. Hay que decir las cosas como son. Si no te gusta cómo es ese diosito, entonces, ¿por qué aún sigues cargando el antiguo testamento? Parte tu libro en dos y el antiguo, el que dicen ustedes que ya no es válido, pues tíralo a la basura. No tienes por qué cargar con él, ni creer en él. Pero mientras la Biblia conste de esas dos partes, ni modo borrego, tienes que soportar que se hable de la mala reputación que tiene ese personaje. Bueno, continúo. Después de todo este preámbulo, quiero aclarar que, en el antiguo testamento, Dios tiene muchas formas de llevar a cabo sus obras, sus genocidios, sus conversaciones con el pueblo, etc. Y estas son a través de profetas, patriarcas, reyes, ungidos, elegidos, favoritos, ángeles, y una serie de intermediarios que él usaba para estar en contacto con su gente. Otro de esos medios de comunicación y ejecutor de obras divinas, era nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, es algo abstracto y sin sentido, pero trataré de explicarlo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Y ustedes, mis estimados amigos, se preguntarán, ¿para qué Dios necesita a ese tal Espíritu Santo si al final de cuentas es el mismo? Bueno, esto nadie lo sabe. Es como una extensión de sí mismo, la cual usa, como dije, como intermediario en el hacer de sus obras. Ahora, regreso a la pregunta inicial de este video. ¿Cuántos Espíritus Santos hay en la Biblia? Solo hay uno, ya te dije. Sí, burrego, se supone que uno. Y este Espíritu Santo del que les acabo de hablar es el mismo Jehová Yahvé. Muy bien. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento. Muchos cristianos, al verse cuestionados por su creencia en ese tal Dios Jehová, y la perversidad mostrada en el Antiguo Testamento, responden lo que les he planteado en un principio, deslindándose de este injusto y violento personaje, apelando a dos puntos siguientes. Número 1. Como ya les expliqué, dicen que Jehová no es el verdadero Dios, que este Señor en realidad es el diablo, y que el Dios en el que ellos creen es un personaje muy diferente, misericordioso, amoroso, bondadoso, toda sabiduría y una serie de características inventadas que no aparecen por ninguna parte en la Biblia, basándose solamente en su borreguística imaginación, en el adoctrinamiento recibido durante toda su vida, y sus necesidades más profundas. Y número 2. La otra opción es declararse fanáticos de Jesús, como alguien quien abolió la antigua ley, y trajo consigo una nueva forma de practicar la espiritualidad y la sabiduría. Pero, en este segundo caso, en el que desprecian a Jehová su Dios y se pasan al equipo de Jesús, ¿qué pasa con el Espíritu Santo del Antiguo Testamento? ¿También pasa al olvido? ¿También pasa a ser el mismísimo Rey de las tinieblas? Muchos creyentes niegan que el perverso Jehová sea el Padre de Jesús. ¿Por qué? Por lo mismo, según ellos, dicen que Jesús no puede ser hijo de ese maléfico personaje. Jesús es bueno y Jehová es malo. Y salen con la borregada de que Jehová no es el verdadero Padre de Jesús, porque Jesús nunca lo nombró. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, también se habla de ese tal Espíritu Santo. ¿Acaso es uno diferente? Según los Evangelios, María queda embarazada de Jesús por medio del Espíritu Santo, lo que me lleva a dos posibilidades. 1. Si solo hay un Espíritu Santo, entonces María se embarazó del diablo, o sea, del perverso Jehová, que no es Dios como dicen algunos. 2. Si queremos deslindarnos de Jehová, entonces en la Biblia hay dos Espíritus Santos diferentes, uno malo en el Antiguo Libro, y uno que debe ser bueno en el Nuevo Libro. Pero resulta que solo hay uno. La Santísima Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más. Así que no es ninguna de estas dos opciones anteriores. Ni Jehová, Espíritu Santo, es el diablo, ni hay dos Espíritus Santos, sino que nos vamos a una tercera opción, que es que el Padre de Jesús es el mismo Jehová, que por medio de sí mismo, o sea, el Espíritu Santo, embarazó a María. Ya sea que Jesús vino o no, según la Biblia, a cambiar las leyes antiguas, la cosa es que Jesús es Hijo de Yahvé, y no hay forma de deslindarse. El Aleluyo trata de desaparecer la responsabilidad de adorar a un Dios perverso, y escoge la parte de la Biblia escrita por Roma, donde casual y convenientemente, Jesús nunca dice el nombre de su Padre, cualquiera que éste sea. Amigos, esto es Frecuencia Índigo, gracias por visitar mi espacio, nos vemos en el siguiente video, hasta entonces, bye. Bye.